Saludos a Pedro Rosario, México Caliente, allá en Florida, así que ya ustedes saben, México Caliente, mi compadre Rosario, México Caliente en la casa, México Caliente en la casa, Octavio José, lo más duro, Juan Soto de este lado y Julián Tavares, un saludo, México Caliente, lo quiero. Hola mi gente, saludos a Pedro Rosario, México Caliente, allá en Florida, así que ya ustedes saben, México Caliente, mi compadre Rosario, México Caliente en la casa, México Caliente en la casa, Octavio José, lo más duro, lo quiero mi hermano, Juan Soto de este lado y Julián Tavares, un saludo, México Caliente, lo quiero.